Bien, gracias compañeros en estudio, cuando en estos momentos las autoridades de la DPI pues realizan decomisos aquí en una casa en el sector de La Tara, en donde pues prácticamente según ellos están violentando los derechos de autor, vemos que son sacos y sacos los que se están decomisando de algunos CDs y también pues películas, la gente pues obviamente afectada, llorando porque ustedes me dicen que trabajan honradamente. Yo quiero hablar, yo quiero hablar porque ya, la verdad que ya van dos veces, o sea, no se vale pues porque uno trata de ganarse la vida honradamente, nosotros no le robamos a nadie y este, pues luchamos. ¿Cuánto tiempo que ustedes se están dedicando a la venta? Ya, ya tiempo, la verdad es como un patrimonio, lo cual nosotros trabajamos con deuda, ahorita, ahorita, ya que ve, me dejaron prácticamente en la ruina, endeudado. ¿Cuánto más o menos le están decomisando ustedes? No sé, pero si hay una buena cantidad de dinero y aparte de eso, acabo de salir de un problema que me acusaron de... ¿Siempre piratería? Eh, no, por un producto que traje y me metieron preso, pagué la multa y la fianza y ni me entregaron el producto. ¿A usted le parece que es injusto que se efectúen estos decomisos? Totalmente. ¿Esto se vende por todos lados en el país? Correcto, o sea, aquí derechos de autor, ¿cuáles derechos de autor? Sí, pero ni en México ni en otros países, o sea, no sé por qué nosotros los pobres tenemos que pagar y nos da, como cualquier delincuente. Así es, bueno, vemos aquí usted llorando. Imagínense, pagamos la multa y no entregaron el producto, o sea, ladrón robando a ladrón, ¿cómo lo ve usted? Entonces, les hemos llamado al presidente que no sea tan sinvergüenza él también, que cómo quiere que no haya delincuencia si ellos quitándole el patrimonio a nuestros hijos, por eso los hijos buscan la calle y buscan la delincuencia. Así es, bueno, estas son algunas de las reacciones, cuando observamos aquí en estos momentos, en las imágenes, cuando ya las autoridades de la DPI pues están empaquetando todo este producto de CD, bueno, ¿cuántos habrán aquí más o menos en CD, películas y todo esto? Hay una buena cantidad, la verdad, no le podría decir un aproximado porque sí hay bastantes. Hay bastantes aquí, bueno, aquí quedan ya los volúmenes de bachata, punta, reggaetón, películas y de todo lo demás cuando se efectúa en este operativo aquí exactamente en el sector de la TAR, en esta plaza Eugenio Rodríguez. Bueno, unos dicen que es injusto que se haga este tipo de operativos, pero según las autoridades de la DPI y el Ministerio Público, ellos están simple y sencillamente cumpliendo con la ley. Nuestro informe a esta hora del día, Denise Abrego en cámara, retorno al estudio. Gracias.